Música Amigos, me encuentro aquí en la Casa Migrante Manos Extendidas con Alín Portillo Perdomo ¿De dónde saliste tú? De Honduras ¿De Honduras? ¿Hace cuánto tiempo? 15 días 15 días llevas viajando Sí ¿Y qué fue lo que te motivó a salir de tu país? No, pues, con ganas de salir adelante porque nuestro país está tremendo, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Uno, 24 ¿24 años estás casado? Sí, Unión Libre ¿Y tienes hijos? Uno ¿Y se quedó tu mujer y tu hijo? Sí, se quedó ¿Y fue consenso de parte de ustedes? Sí ¿Y al salir? Sí ¿Y cuándo pensarías regresar? Pues, no sé, hasta que Dios lo decida, si logro queje el trabajo va a ser el tepe ¿Y en qué quedaste con tu esposa y tu hijo? Que si conseguía trabajo, por lo menos ¿Les mandabas? Sí Para mantenernos a ellos ¿Y la reunión? Sí ¿Esa? ¿A ver cuándo? A ver cuándo, hasta que Dios decida ¿Y qué ha sido lo más difícil que te has encontrado en este trayecto? No, pues, camino nomás que es largo, que hay que luchar ¿No has sufrido violencia? No, gracias a Dios, no, todo bien ¿Te han tratado bien los policías y todo? Sí, gracias a Dios, todo bien ¿Pero tú te uniste a una caravana migrante? No ¿O vienes tú solo? ¿O vienes con algún amigo? Nada más con siete amigos ahí nomás Estoy nomás en el tren ¿Cómo se llama el presidente de tu país? Juan Orlando Juan Orlando, ¿y cómo lo ves? Muchos se quejan de él Que es el gran factor de la migración Sí, mucho de que era ¿Por qué? ¿Qué le ha faltado a Juan Orlando? Me lo ha ayudado al país, a los que se quejan de una cita ¿Implementó él una nueva estrategia de seguridad pública? Para erradicar a las maras y a las pandillas Sí, según ¿Pero esto ha funcionado? A lo mejor o a lo mejor no ¿Cómo ves tú a tu país? ¿En violencia? ¿Se ha exacerbado con Juan Orlando o ha disminuido? Es lo mismo Se ha mantenido No ha habido ningún cambio ¿Cómo crees que podría mejorar tu país? ¿La paga es muy baja? O sea, se van porque la paga es mejor en los Estados Unidos ¿Y qué le dirías a los dirigentes del gobierno de Estados Unidos que dicen que muchos en su mayoría son criminales? No, pues que no se crean porque no todos somos del mismo corazón, no todos pensamos lo mismo Cada quien piense diferente Nosotros tenemos buenos pensamientos ¿Y ya sabes a qué te quisieras dedicar en Estados Unidos? A ahorita todavía no sé, pero a lo que me salga ¿Y tienes alguna idea de cómo cruzar en la frontera ya? No, entonces, en fin, no me quiero ¿Darías algún mensaje? No más, pedirle a Dios no más cuando tomen este camino Es lo único Él es el único que le puede ayudar en este camino no más Bien, muchas gracias Bien, muchas gracias